¿Qué acabó de suceder? ¿Ahora? Sí. ¿Conmigo? Sí. Conquisté mi pase para la Ministerio Olimpia, la boga. Gracias a Dios. Ha sido un año de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, muchos aspectos. A nivel personal, espiritual, a nivel deportivo. Es eso, me siento contento, motivado, preparado para este Olimpia. Y ya, no hay mucho que decir. Siempre me sentí diferente desde niño. Nunca me visualicé haciendo o trabajando en cosas como de forma tradicional en una oficina, siguiendo un horario, nunca me vi, nunca me visualicé. Siempre me gustó mucho la parte artística, la música, el deporte. Solo que, como yo vivía en el campo, no tenía la oportunidad de explorar mucho ciertas áreas, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando me mudé a la ciudad y eso, ya tuve más acceso a un gimnasio, a internet. Yo vivía en el campo, no tenía internet. Entonces, ahí ya pude ver más cosas. Pero, ya cuando llegué a la ciudad a los 15, tuve la oportunidad de tener contacto con el gimnasio y con el culturismo. Y, pum, me enganchó de uno. Siempre me llamó la atención, pues, el físico. El deporte, en general, me llamó mucho la atención. Tomar la decisión de ser atleta de los 15 años, tengo certeza. Independiente profesional o no, yo quiero ser atleta, eso es lo que quiero hacer, ¿me entiendes? Desde los 15, siempre trabajé en pro de eso. Siempre le di prioridad a eso. Entonces, ya el carnet lo conquisté, pues, a los 21 años. Pero, la decisión, la seriedad de afrontar los procesos, de sacrificar ciertas cosas, de invertir, desde los 15 años, siempre. Ese fue el foco. Cuando tú inicias, ni piensas en ser profesional, ¿cierto? Tú simplemente lo disfrutas, lo practicas y te vas profundizando y te vas profundizando. Entonces, ya tú sabes de que tienes que ser campeón regional, nacional, internacional. Ya después dices, ah, ok, hay que ganar un carnet pro. Pero tú no piensas en una Olimpia. Tú sabes que existe y que es lo más alto, pero yo no me veía, pues, aún en una Olimpia. Ahora los chicos ni son profesionales aún y, ah, Olimpia, quieren ir a una Olimpia. Entonces, todo es un paso a paso, todo es un proceso y ahí me gusta visualizarme a medida que voy conquistando mis objetivos. ¿Me entiendes? Y creo que es mejor porque si no logras cierto objetivo y tienes una meta tan alta y no la cumples, el choque va a ser fuerte, ¿cierto? Y creo que es lo mejor para su salud mental también, ¿no? Porque hoy en día hay muchos chicos o atletas que se obsesionan mucho. El carnet pro, carnet pro, carnet, 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 carnet. O pase a Olimpia al paso, el paso míster o limpia, la vaga, la vaga. Y eso hace que no disfrutes, ¿me entiendes? El ahora, el proceso, el camino de la preparación y de la vida, ¿me entiendes? Entonces, me gusta estar tranquilo, paso a paso, disfrutar. Algo que, digamos, me estaba pasando en esta última preparación, en la que no me fue muy bien, era eso. me estaba distorsionando, alejando un poco de la obra, del presente, del proceso, ¿me entiendes? Estaba siendo un poco grato. Entonces, yo todo eso lo absorbo y saco lo bueno, ¿me entiendes? ¿De qué puedo aprender? Pues estas preparaciones y estas dos finalizaciones me han enseñado mucho a ser muy maduro, a ser una persona más entregada a Dios también, ¿sabes? Porque ser Olimpia y estar en el auge de los cinco primeros, se requiere más que solo físico, ¿me entiendes? Es un complemento de muchas cosas. Entonces, todo eso se va construyendo. Bien, en el Olimpia pasado quedamos de puesto número 16, o sea, después del 16, todos son 16. Ese año estaba un poco agotado, cansado, estaba con otro entrenador, el físico no estaba respondiendo muy bien de la forma que me gusta. Disfruté el comienzo de la preparación del año, cuando clasifiqué, todo muy bien. Ya la preparación del Olimpia no fue tan placentera, también porque hubo mucho inconveniente para el visado, para el visto. Acontecieron muchas cosas. Entonces, no fue una preparación que disfruté mucho, ¿vale? Es que el primer Olimpia, muchos entrenadores también dicen y atleta es como disfruta su primer Olimpia, ves impresión, analiza cómo es todo. Entonces, son muchas emociones juntas, ¿me entiendes? Hay quienes les va bien el primer Olimpia, hay quienes no, pero es disfrutarlo. Ya este es diferente, ¿me entiendes? Ya dicen, no, ya sé cómo funciona todo, ya sé cómo es la puntuación, ya sé cuántos atletas son, ya tú eres más calculador, más metódico, pum, 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 pum. Entonces, voy con otra mentalidad totalmente diferente. Este año tengo más estructura, entonces los entrenamientos, a diferencia del año pasado, mejoraron mucho. Más fuerza, superé más cargas a comparación del año pasado. Eso es el reflejado mi físico en la densidad. Tengo más volumen superior de peito, en el brazo, en el brazo, en las costas, la perna de él, el cuadríceps de él está bien más balanceado con la parte de atrás, que antes él entraba a la frente y no condizía con la parte de atrás, ¿no? Ahora, a gente conseguió traer ese balancio, él está más seco y él está más pesado, y está con un volumen mayor. Entonces, él va a presentar los mismos 85, 86 kilos, pero en una versión muy, muy, muy mejorada. Entrenando en finalización un poco más fuerte. También tengo que tener cuidado, porque es un error que cometimos, es que venía entrenando muy fuerte, está muy motivado, ¿me entiendes? Entonces, esa motivación, pues, es un arma de doble filo, ¿sabes? Y venía entrenando muy, 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 muy pesado. Y a veces hay genéticas o estructuras que no requieren, ¿sabes? Entonces, yo siempre trato de hacer mi cardio muy intenso y apretando glúteo y dando más, ¿me entiendes? Y más, y más, y más, y más no es mejor. Entonces, tengo que, aprendí que tengo que saber controlar muy bien esas emociones, especialmente también en la recta final. Porque esa es la mentalidad del atleta, ¿me entiendes? Siempre quiere ir a más, a más, y a más, y a más. Entonces, ahora tengo que asegurar un poco más la onda, ¿me entiendes? Ya percibimos que yo necesito mucho descanso. Las últimas semanas, el entrenamiento lo tenemos que manipular ya muy meticulosamente. Aprendimos que yo ni necesito hacer cardio, no preciso, ¿me entiendes? Solamente apretar más la dieta para que mis piernas estén mejor. Entonces, todo eso es un aprendizaje para perfeccionar la puesta a punto en el Olimpio, ¿me entiendes? Ya sabemos qué peso es el ideal para empezar a hinchir, a cargar el cuerpo. El campeonato de Curitiba no era un campeonato planeado, con tiempo. Eso también creo que afectó. Fue una decisión que tomamos ahí como... No era el show principal. Mi show principal y mi energía estaba direccionada para Tijuana, por todos los años que yo venía trabajando. De tercero, segundo... Entonces, dije, no, este tiene que ser mi año. Llegamos a Tijuana. Me encanta México. Me encanta la gente de Tijuana. Es la energía, la amabilidad, el clima, la comida es buena. Todo eso influye en que el físico responda de una forma correcta. Entonces, yo llegué allá. Era como competir en casa. Ya sabía dónde están los supermercados, las loyas, ya sabía el clima, el gimnasio, amigos muy atentos. Diego, qué precisa esto, esto. Entonces, estás tranquilo y eso hizo que el físico respondiera mejor. Eso me dejó contento. La evolución de una semana a otra, unas siete días, de un físico a otro, la evolución fue muy buena. En ese aspecto, contento. Favoreció mucho eso, que ya sabía México cómo era, el público, todo. Y cuando usted pisó el palco de Tijuana, ¿usted ya sabía que estaba logrado o...? Obvio no, porque cualquier cosa puede pasar, acontecer, pero sí estaba seguro. Claro, sí, estaba seguro. Estaba seguro y desde la presentación que tenía para realizar, ya tenía todo planeado. Yo dije, no, yo voy a vencer, ¿me entiendes? Tú vas con esa mentalidad a ganar. Muchas gracias, eres Diego Alejandro Galindo, de Brasil. Y es lo que te digo, uno a veces se desconecta del presente, ¿me entiendes? Y deja pasar muchas cosas, deja pasar muchos detalles que no... Tú crees que estás concentrado, estaba enfocado, pero no, ¿me entiendes? Estás dormido, como un robot. Pero ahí es cuando tú ves de la importancia de la meditación, de estar conectado con Dios, con el ahora, con tu mujer, con tu familia, de no dejar esos espacios. Es muy importante para que el físico responda bien, para que todo esté alineado, cuerpo, espíritu, mente. Es muy importante eso. Las expectativas están en un top 10. Yo sé que atinando en la condición cierta y con el progreso que ha tenido mi físico, a pesar de que yo no he podido realizar un off-season, mi físico viene adicionando poco a poco mejoras, mejoras. Eso es súper bueno. Y el físico, por increíble que parezca, incluso estando mucho tiempo en preparación, el físico viene presentando mejoras. Entonces, tenemos plena certeza, yo y Donaire, ya conversamos, que el Diego abrió un off-season de seis a ocho meses, a gente trae una versión totalmente renovada. Con Marcelo venimos adicionando y mejorando ciertos puntos brazos. Los brazos me encantaron porque mis brazos quedaban súper consumidos, mis hombros quedaban súper pequeños. Esa diferencia del Arnold Classic a este de Tijuana, hubieron mejoras, ¿me entiendes? En ciertos grupos musculares que vamos a mejorar. Entonces, no vamos a apostar por el tamaño porque el tiempo está limitado, pero vamos a presentar un físico más refinado, ¿me entiendes? ¿Y tu expectativa es para top 10? Un top 10, sí. Sí, sí. Exacto. Yo tengo confianza de que sí. Yo quiero disfrutarlo. El primero Limpia no disfruté tanto el escenario. Es algo inexplicable cuando eso sucede, que no existe tiempo, no existe espacio. Si eres tú en ese momento, ahora, ¡guau! Eso es genial. Quiero sentir eso en el Limpia. Y desde ya lo estoy visualizando mucho, visualizando, visualizando, para sentir esa sensación. ¿Entiendes? Es eso. ¿Vocas a hacer el trampa? ¿Vocas a hacer el trampa? ¿Vocas a hacer el trampa? Yo creo que es por eso que me mantengo en el MENSUZIQ, porque es más difícil. ¡Suscríbete! Gracias.